En Navidad Somos Así, para todos hay Aguinaldo. Financia tus regalos favoritos y aprovecha los descuentos de Credit Somos. Juguetería, tecnología y artículos para el hogar son el regalo perfecto en esta Navidad. Baila cada canción y enciende la alegría disfrutando de los eventos y beneficios de Vive Somos. En Navidad Somos Así, Somos Grupo EPM.